Promete, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van de alguna manera Ya no está Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo al sentir Te hablaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo, bella está Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle Cuanto esté frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré No hay tiempo, bella está Gracias por ver el video.